Buenos días, señor jefe de gabinete. Estamos inaugurando algunas cuadras dentro del financiamiento que otorgase el gobierno de la nación a través del Banco Interamericano de Desarrollo y también del plan más cerca a quien me precedió en este lugar, a Carlos Mauricio Espínola, terminando alguna de esas cuadras y dándole el contenido social que también deberían tener enmarcado dentro de un proyecto de país, dentro de un proyecto de ciudad que todos aportamos para construir con esfuerzo, con recursos, con la necesidad de que nuestra ciudad y provincia tengan un futuro mejor, tengan un futuro acorde a lo que su gente se merece. Quienes hayan prestado atención al detalle de las cuadras de pavimento que se están inaugurando, los que conocen la capital saben que más de alguna oportunidad nos hemos tropezado con gente, con ciudadanos portentinos de muchos de esos lugares que durante más de medio siglo, casi medio siglo, jamás soñó con el hecho de poder tener pavimento en su barrio. Pensaban que era una mejora en infraestructura, pensaban que era una comodidad, que a ellos les quedaba lejos porque siempre estaban condenados a vivir en la pobreza, a vivir marginados y a vivir sin posibilidades o oportunidades de calidad de vida. Además de uno de ustedes habrá visto lo que significó en la cara de muchísimas correntinas y correntinos el hecho de que en algún momento pasasen obreros poniendo hormigón en la calle de su barrio. Y estas son las cuadras, la inmensa mayoría de las cuadras es la que estamos inaugurando hoy. En un pequeño contenido, en un pequeño contenido de eso, de lo que a uno el egocentrismo por ahí no le permite superar. En todo ese gran cúmulo de cuadras, de cuadras de pavimento de hormigón y también de obras de cloacas, en el barrio San José y el barrio Cardín mencionadas, hay una cuadra, una cuadra de calle General Paz entre Güemes y Itacuarí, que más allá de las obras que hoy sigue desarrollando el municipio, esa es la primer cuadra que financió esta gestión y es la primer cuadra de pavimento que estamos inaugurando iniciada con nuestra gestión cerrando una malla. Con lo cual también en esto de los orgullos personales tienen un orgullo particular. Los primeros 100 metros de pavimento que se iniciaron en esta gestión que aprendimos con Amin Pereira desde el 10 de diciembre. Sin duda que aspiramos a mucho más. Estamos hoy terminando la gestión para licitar en poco tiempo más 47 cuadras de pavimento financiada por la Corporación Alínea de Fomento. También buscando en la reanudación de las relaciones, la normalización de las relaciones que con el Banco Interamericano de Desarrollo también, Corrientes, va a acceder a financiamiento para mejora en su infraestructura, no solo de pavimento, sino también infraestructura de naturaleza que nos falta para nuestro progreso. Y también aprovechando la presencia del señor jefe de gabinete, no puedo no menos que reiterar la necesidad de que el gobierno de las provincias nos devuelva los recursos que nos corresponden a los ciudadanos de Corrientes para poder lograr esto que significa dignidad y mejora en la calidad de vida de las provincias a una velocidad aún mayor porque se lo merecen. Bueno, quiero agradecer profundamente el hecho de que el contador Jorge Capitanich esté hoy con nosotros. Quiero agradecer la facilidad de contacto y la facilidad de establecer relaciones con el gobierno de la nación a través del contador Capitanich para nuestra ciudad y para nuestro gobierno. Y que sin duda esto repercute y seguirá repercutiendo hoy en inversión y en mejoras para nuestros ciudadanos. Y ojalá, contador Capitanich, que sigamos teniendo esta oportunidad y esta posibilidad en los próximos años a partir de la continuidad de este modelo nacional que seguramente la encontrará en el año que viene, a partir del 10 de diciembre y que estoy seguro en términos de política y en términos de desarrollo y en términos de continuidad. Pero aparte lo siento así, aparte lo siento así por el profundo respeto y la admiración que le tengo, que usted va a ser, está llamado a ser uno de los hombres importantes en los próximos cuatro años de gobierno de la nación. Muchísimas gracias.